El día 10 de octubre en la ciudad de Chipolete hemos convocado a los consejos locales de la provincia. Es decir, se va a realizar el primer encuentro provincial de consejos locales con el lema El futuro de los niños es hoy, mañana será tarde. La idea es poder mostrar, visibilizar las experiencias y trabajos que están realizando los distintos consejos en toda la provincia, aproximadamente 20 consejos han ya garantizado su presencia mostrando experiencia de trabajo social con el objetivo que plantea la ley es decir, garantizar los derechos de niños y niñas y adolescentes. Especialmente van a mostrar, sociabilizar su experiencia, un trabajo de Villa Regina con un proyecto que está aprobado y que están realizando sus tareas previas para la concreción que es de un centro, un dispositivo para atención de adicciones. Vamos a tener la exposición de Roca que han trabajado especialmente en un consejo de niños es decir, un consejo donde los protagonistas, la voz es la de los niños. Estará el bolsón con un dispositivo que se llama el fútbol callejero que es una herramienta a través de la cual se puede trabajar con los niños de los sectores más vulnerables para contención y sociabilización. Y finalmente estará el consejo de Bariloche con un trabajo muy importante que es el que queremos llevar al resto de los consejos y tomarlo como una política social del coñar que tiene que ver con los circuitos de niñez. Es decir, cómo de alguna manera todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales gubernamentales de una localidad, en este caso Bariloche, coordinan acciones frente a un hecho puntual por el que atraviesa un niño para llevar la solución más rápida, eficaz y con el objetivo de garantizar sus derechos. Bien, ¿el lugar del encuentro? El lugar del encuentro es en Chipoleti, en la sociedad española. Lo importante de esto también es que va a estar la voz de los adultos pero van a haber 150 niños de todas las localidades, queremos escucharlos, su voz es la principal y van a trabajar a través de técnicas lúdicas compartiendo de las distintas localidades el eje de la participación. Queremos ver si los mayores estamos logrando la participación de ellos, si entiende que pueden participar en esta sociedad y si no es así, cómo enseñarnos a los adultos cómo pueden participar los niños. Muchas gracias.